El caso número tres nos llega de la mano de Maris Rosales, quien se escribe desde Tobar, el Estado Mérida, ¿no es cierto?, a quien enviamos nuestra solidaridad y deseamos que muy pronto, porque sé que lo van a hacer, puedan restablecer la normalidad a este pueblo, que fue muy golpeado por estas últimas lluvias. Maris nos pregunta si es posible que un vecino, un propietario, pueda construir una parrillera con chimenea en su puesto de estacionamiento, alegando que ese puesto le corresponde. Mira, Maris, hay un principio inicial, y es que la ley de propiedad horizontal dice que los puestos de estacionamiento que sean de apropiación individual, o sea, que sean asignados a cada uno de los apartamentos, tienen que conservar, tienen que ser utilizados siempre como puestos de estacionamiento. No puede ser cambiado su uso para ningún otro fin. Y si bien es cierto que esa asignación del puesto es como si fuese un derecho accesorio al inmueble, es como una prolongación del inmueble, del apartamento. También es cierto que lo que se asigna es el uso de, y lo que yo vendo son el derecho, el área, pero el piso estructural de ese puesto de estacionamiento es un área común. Así nosotros lo podemos ver en lo que dice el artículo 5 de la ley de propiedad horizontal. Todo el terreno que sirve de base para la oposición de ese proceso de construcción, ese terreno es un área común. Los cimientos, las bases, las estructuras, todo eso, los patios, son un área común. Entonces lo que yo tengo es el uso, el disfrute de esa área, de esos metros cuadrados para utilizarlo como puesto de estacionamiento y bajo ninguna circunstancia pudiera establecer una parrillera. Ahora, ¿cuál es la vía? Por supuesto este tema tiene dos vías de solventarse. Una vía amigable, conciliatoria, que parte de conversar con el propietario, con documentos en manos y explicarle que aún y cuando él tiene el derecho de usar y hasta enajenar el estacionamiento, por supuesto junto con su inmueble, por disposición de la ley, o venderlo en forma individual, si lo ha comprado en forma individual no pudiera cambiar su uso. Y ante estas circunstancias y a falta de un acuerdo con el propietario, se puede intentar una acción por cumplimiento de obligación de hacer o de no hacer, porque él no puede hacer esa parrillera. Entonces, si él demanda el cumplimiento de esta obligación, pues sería la autoridad judicial la que pudiese ordenar la destrucción de la chimenea o solicitarle inicialmente al propietario que lo hiciera, porque está cambiando el uso de los puestos de estacionamiento. Así que yo, Mari, te deseo muchísimo éxito en esta conversación. Ojalá puedan buscar un buen mediador para que pueda hacerle ver al propietario lo que está haciendo, porque si cada uno de nosotros decidiera darle un uso diferente al estacionamiento, unos pudieran establecer unas oficinas, otros un taller mecánico, y el espíritu y propósito y razón de la ley es justamente respetar los espacios o usar la propiedad privada de una manera adecuada y, como dice la ley, respetar esas instalaciones sin perjuicio del uso que le corresponde a los demás. Eso es una de las cosas más importantes del arte de vivir en propiedad horizontal. De esta manera le damos respuesta a este caso que nos envía Mario Rosales desde la población de Tobar, Estado de América.